La principal es una alegría inmensa porque es algo por lo que hemos trabajado mucho y que hoy se hace realidad y el acompañamiento importante de tanta gente querida que ha venido hoy lo hace particularmente emotivo a este acto que da inicio a la gestión por tres años que vamos a llevar adelante en la facultad y a la que le vamos a poner todo el esfuerzo para hacer las cosas bien, esa es la idea. ¿Y qué asuntos tienen la prioridad en la facultad para atender ahora cuando asuman esta gestión? Bueno, creemos que es importante tener una gestión ordenada, trabajar bien en equipo, bueno, lo que es la educación de grado, como siempre es la actividad principal y a la que le vamos a dar particular importancia, también vamos a seguir fomentando lo que es la vinculación con el medio, de modo de trabajar mancomunadamente y que eso se vea reflejado en todas las actividades nuestras, cuáles son las necesidades que hay afuera que podamos satisfacer, acomodar nuestros planes de estudio según las necesidades para que el egresado tenga las aptitudes necesarias cuando termine y se encuentre con su campo laboral, obviamente todo lo que es investigación, posgrado, la cuestión de la seguridad y higiene que hay que fortalecer, o sea, son muchas cosas, la idea es ir abordándolas de a poco y con firmeza para poder llegar a un resultado y trabajando juntos todos, por supuesto.